Querido Tomás, querida Sonia, queridas amigas y amigos, fijaros, uno de los privilegios de tantos años de trabajo, de responsabilidad en Castilla y León, es haber tenido la oportunidad de conocer a paisanos ilustres, tres comprometidos, en este caso con nombre propio y apellido suficientemente conocido por el conjunto de los españoles. Es el caso hoy necesario de recordar, lo ha hecho Tomás Pascual Gómez Cuétara, de la figura de su padre, y por supuesto, por extensión, de Pilar Gómez Cuétara, de vuestra madre, que hoy nos estará recordando. Para ella también mi cariño y mi agradecimiento. Tomás Pascual Sanz fue un paisano, un empresario de leyenda, legendario. Yo tuve la oportunidad de compartir con él muchas horas, de escucharle, de aprender, de ver esa inteligencia natural y esa capacidad de emprender que tienen los grandes hombres. Y también de comprobar su patriotismo, su apuesta por España y su apuesta por Castilla y León. De su propio ingenio y de la anécdota que Tomás Hijo nos ha relatado, pues surge su apuesta por el agua. En principio incompatible con el buen vino y con la buena leche, porque siempre los vinateros y los lecheros han tenido fama en aquellos momentos en los que eran un poco revoltosos de añadirle agua para devaluar el producto. No es el caso. Aquí hay una apuesta por la pureza y aquí hay una apuesta por la calidad. Y precisamente ello es lo que hoy nos trae aquí. Después de un primer intento, este mes de enero, en el que la nevada prácticamente impedía acceder a estas nuevas y espléndidas instalaciones. Hoy la familia Pascual y todos sus colaboradores nos invitan a visitar y a conocer su nueva planta. Su nueva planta envasadora de agua mineral. Porque, como sabéis, Bezoya, después de esta andadura de tantos años, se ha convertido en la que, sin duda, es una empresa líder en este sector, en el conjunto de España. Un sector que, como el propio Tomás nos ha recordado, está creciendo. Y está creciendo no porque los sistemas que nos proveen de agua en nuestras ciudades y en nuestros pueblos sean malos, sino porque hay una búsqueda constante del consumidor del siglo XXI y, al final, consumidores somos todos en la búsqueda de lo mejor. En la búsqueda de los alimentos más sanos, más nutrientes, más nutritivos, en lo mejor. Y también el agua mineral se ha incorporado decisivamente al uso corriente del consumidor español, de las familias españolas. Y ahí se ha visto, sin duda alguna, un enorme presente y un enorme futuro para este sector. Un sector en el que Bezoya ha conseguido, yo creo, unos resultados magníficos a lo largo de estos años. Se ha convertido, sin duda alguna, en una de las aguas minerales más consumidas por los españoles. Se ha convertido en el líder de lo que vosotros conocéis como el formato intermedio, que es ese que nos llevamos todos a nuestras casas. Aunque es verdad que también estos formatos pequeños, o incluso los grandes, están teniendo una expansión creciente. Es una empresa que, como nos ha recordado Tomás, desde el año 2010, precisamente en estos años, no solamente ha duplicado su capacidad y su producción, sino que año a año ha venido batiendo récords, superando los dos dígitos en el crecimiento de sus producciones. No lo ha señalado Tomás por prudencia, pero es también una marca que ha conseguido ya superar ese listón que significan los 100 millones de euros anuales de facturación. Y esto es algo que hay que destacar. Me apuntaban en las notas que me preparaban, como de aquí, desde Ortigosa, pero también desde Tres Casas, población cercana, vecina a la sierra de Segovia, estamos hablando todos los días, 130 camiones sacan aproximadamente 2 millones de litros de agua de Bezoya, y con esa capilaridad, que también fue uno de los inventos de vuestro padre, la distribuyen a unos 20.000 puntos de venta en el conjunto de España. Por lo que no es de extrañar que hayáis conseguido que vuestra agua sea uno de esos productos de consumo, no solo de conocimiento, de consumo de millones de españoles durante todo este tiempo. Y hoy os queremos agradecer este nuevo esfuerzo, este nuevo ejercicio de patriotismo, esta nueva apuesta por la tierra, que ya es clásica y que es tradicional en vuestro grupo. Con esta nueva inversión, que creo que ha supuesto aproximadamente unos 15 millones de euros, por prudencia tampoco lo has dicho, pero es mi obligación subrayarlo, porque es una inversión muy relevante, con lo que significa expectativas de generación de nuevo empleo directo e indirecto, con esas dos nuevas líneas que en vuestras propias previsiones serán otras dos en un inmediato futuro. Con esa apuesta que tú has reiterado y subrayado, y que me consta, porque así es, también se lo escuché a tu padre, de vuestra preocupación por la calidad, por la sostenibilidad y por el respeto al medio ambiente, algo que os exigen también los propios vecinos de Ortigosa, como de La Granja, como del conjunto de Segovia y de la Sierra, que están orgullosos de los valores que atesora esta parte de la Sierra del Guadarrama y que lo que nos exigen es que los pongamos en valor siempre con pleno respeto al medio ambiente. Hoy hacéis un nuevo ejercicio que está llamado a ser un nuevo éxito de vuestra familia, un nuevo éxito del grupo al que pertenece Bezoia, que es el grupo Calidad Pascual. Permitidme que hable de Calidad Pascual, porque cuando hablamos de Calidad Pascual, estamos hablando sin duda alguna de uno de los grupos más importantes de la alimentación en España, en grado de conocimiento y en grado de consumo de los españoles, y hay que repetirlo hoy, de uno de los buques insignias de la importante, de la gran industria agroalimentaria de Castilla y León. Por eso estamos doblemente en casa, estamos en casa porque todos los empresarios serán siempre bienvenidos aquí, fundamentalmente para apostar por nuestros sectores estratégicos y que duda cabe que la alimentación lo es, pero en segundo lugar porque estamos hablando de una familia empresaria nacida aquí, que no ha abandonado nunca sus raíces aquí y que sigue apostando aquí por el futuro. Hay que pensar en lo que suponéis y en lo que representáis, hay que pensar en esos cerca de 700 millones de euros de facturación anual del grupo consolidado, hay que pensar en esos más de 2.300 empleados directos que en este momento tenéis, la mayoría en Castilla y León, si tenemos en cuenta que de vuestras seis plantas, cuatro están en la comunidad y que el 80% del total de vuestra producción se hace en Castilla y León. Hay que hablar de ese gran compromiso que tenéis con los proveedores locales, en cuantos momentos de dificultad, querida Silvia, que ocupaste también la cartera de agricultura, no hemos recurrido a vosotros, a la familia Pascual, para dar solución a esos ganaderos que se quedaban sin quien le recogiera la leche en esos momentos tremendos en los que hemos pasado también en un sector que ha sufrido. Y yo quiero hoy aquí subrayarlo, porque hablar de Pascual y hablar de la leche y de la leche en Castilla y León y de los ganaderos, por tanto, es absolutamente obligado. Esas 25 familias de productos y esas más de 200 referencias que tenéis en el mercado, vuestra presencia en 67 países del mundo, tantas y tantas cosas de las que yo podría dar testimonio en lo que es, sin duda alguna, un grupo ejemplar y una familia ejemplar que también supo, en momentos bien complicados, con la previsión y con la visión de aquel hombre, vuelvo a decir legendario, que fue Tomás Pascual Sanz, plantear una sucesión empresarial que hoy vemos que da sus frutos porque al frente del grupo están los hermanos, los Pascual Gómez Cuétara, también ejemplares y también muy notables. Pues bien, empresas como Bezoya y grupos como Caridad Pascual, de forma tan significada como yo acabo de poner manifiesto, son los que dan sentido y los que siguen dando fortaleza, incluso se le han dado en tiempos de tanta dificultad como la crisis que acabamos de vivir a la gran industria agroalimentaria de Castilla y León. A esa industria que desde la vieja tradición artesana de tantas producciones, hoy se constituye como una de las bases sólidas de una economía, la economía regional moderna, industrializada y diversificada. Pensemos que estamos hablando de aproximadamente el 5% de toda la economía de Castilla y León, pensemos que estamos hablando de más del 25% de la industria regional, pensemos que estamos hablando de la tercera industria alimentaria de España, con más de 3.000 empresas en la comunidad, con más de 35.000 empleos directos, pensemos que estamos hablando de algo verdaderamente importante, hecho a base de esfuerzo, de apuesta, de visión, de años, de estos empresarios y de los trabajadores del sector. Un sector que, como os digo y os indico, ha sabido ser fuerte en momentos de crisis, un sector que en el año 2017 se ha vuelto a constituir como una de las bases del crecimiento económico de la comunidad, habrá cerrado el sector en Castilla y León el año 2017 con aproximadamente una cifra de negocio superior a 10.000 millones de euros y ya prácticamente con un 20% de esa cifra de negocio en la exportación, algo también muy importante de lo que tenemos que aprender, la fortaleza. Sobre 2.000 millones de euros de exportaciones del sector agroalimentario son sin duda alguna una de las espléndidas, de las mejores noticias de la economía regional en el último año. Y lo que hoy hacéis aquí y lo que nosotros corroboramos con nuestra visita es contribuir a dos grandes objetivos de comunidad. Dos objetivos que están a nuestro alcance, pero en los que hay que seguir insistiendo, en los que todos nos debemos seguir esforzando. Mirad, queremos que en el año 2020, y como clave de una economía sólida, de una economía preparada para las crisis, de una economía sólida, que no lo base todo en burbujas especulativas, queremos que la industria represente en Castilla y León el 20% de nuestro valor añadido bruto. Estamos todavía en términos del 18%, la industria manufacturera. Tenemos todavía mucho que hacer, pero con inversiones, con apuestas, con creación de empleo, con mayor productividad, como la que aquí se va a producir al socaire de esa mayor exigencia, de ese mayor consumo del agua mineral, creo que lo debemos y lo podemos hacer. Y en segundo lugar, queremos más pronto que tarde, que querríamos hacerlo en esta legislatura, volver a superar en Castilla y León el millón de personas ocupadas. Y a ello la industria tiene que seguir colaborando. Según el último dato, el dato medio del año 2017, estamos en un poco más de 970.000. Queda un empujón. Aquí se va a dar hoy un empujón. Y yo lo quiero agradecer. Querido Tomás, querida Sonia, yo te he oído a ti personalmente en muchas ocasiones decir algo que yo quiero repetir y con lo que quiero finalizar esta ya larga intervención. Castilla y León es una tierra por la que merece la pena apostar. Castilla y León es una tierra que ofrece y que garantiza sentido de responsabilidad, buen trabajo, seriedad. Y yo creo que esta apuesta que vosotros hacéis, esta nueva inversión que vosotros hacéis, no solamente merece el éxito que va a tener, sino también que por parte del presidente de la comunidad sea apuesta hoy de manifiesto como un nuevo paso de esperanza, de confianza en esta tierra, por hombres y mujeres de esta tierra, que en definitiva es un ejemplo para lo que esperamos de tantos y tantos empresarios, de tantos y tantos trabajadores. Porque al final estamos hablando de presente, del día de hoy, de una jornada festiva, de un encuentro, pero sobre todo del futuro, de la tierra que queremos, de la tierra en la que tenemos nuestras raíces, de la tierra que nos da además el fruto que nosotros ponemos en valor. Por todo ello, a vosotros, a vuestra familia y a vuestros colaboradores, muchas gracias. Y siempre, siempre es un placer recordar a vuestros padres y estar con vosotros en este gran proyecto que hoy se llama Pascual y que siempre es Castilla y León. Muchas gracias.